¡Hola! ¿Cómo están? Me llamo Karina Almada y soy emprendedora independiente S. Hoy les traigo una receta muy, muy simple. Vamos a realizar una fugaza en nuestra Flip S. Lo primero que vamos a hacer es lubricarla con aceite de oliva de ambas caras. Le vamos a distribuir con el pincelito para que quede bien, bien, bien pareja. Recuerden que la pieza está en frío y ahora vamos a realizar la masa. Lleva 200 gramos de harina leudante, lleva una cucharada de queso ralladito, lleva dos cucharadas de aceite de oliva y una pizquita de sal le vamos a colocar apenas porque recuerden ustedes que la harina ya está enriquecida con sal. Así que vamos a tratar de consumir poca sal, ¿sí? Y le agregamos 100 centímetros cúbicos de agua. Agua fría. Es muy fácil de realizar esta masa. Integramos todo. Vamos armando la masa dentro del mismo bols. Fíjense ustedes cómo se aprovecha toda la preparación y cómo queda el bols. ¿Sí? La vamos integrando hasta que nos quede una masa lisa y tierna y después la vamos a esparcir por la flip. Usamos el estiramasa de Essen. Miren, es súper práctico. Esto sirve para hacer este tipo de masa, para las pastas frolas. Ya logramos distribuir la preparación de manera perfecta con el estiramasa. Ahora le vamos a colocar la cebolla que ya corté finita. La vamos a ir esparciendo. Cortemos. Ya distribuimos la cebolla. Ahora le vamos a poner un poquito de orégano. Un poquito de nuez. Vamos a utilizar la mano, que es más fácil y es más parejo para esparcir. Bien. Le vamos a hacer un toquecito de pimienta con el molinillo de Essen, que vienen los tachitos que son intercambiables, que es fantástico. Un toquecito de pimienta. Y un toquecito de sal. Listo. Cerramos y cocinamos con un fuego corona aproximadamente unos 15 minutos. Y acá ya vamos con los minutos de la fugaza, que dijimos 12 minutos de un lado y 5 minutos del otro. Bueno, esta sería la base. Que miren cómo se doró. Un dorado espectacular. Ya la vamos a desmoldar para que ustedes puedan apreciar el otro lado. Miren, y este es el otro lado. Cómo quedó nuestra fugaza. Un espectáculo, un aroma inconfundible. Fíjense qué rico. Esta porción es ideal para una o dos personas. Bueno, mis amigos, muchas gracias por haberme acompañado y los espero en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!